El detalle también lo tiene en cobertura Magalí Alvarado desde el lugar de los hechos. Hay que recordar que ya lo decía Alfredo Mendoza, ayer en horas de la mañana, en una jornada deportiva, dos personas fueron acribiadas a balazos, específicamente a Yaini Majuyú II. Por supuesto, también dos personas resultaron heridas y ahora estos dos que han sido abandonados acá en Justo Rufino Varios. Magalí Alvarado, adelante. Amigo televidente y compañeros, allá en el estudio central, es un gusto poderles saludar desde esta mañana de lunes. Quiero comentarle que estamos ubicados en la colonia Justo Rufino Varios y es que un macabro hallazgo se dio en este sector, específicamente en la 34 avenida y 11 calle final. Dos personas fueron localizadas sin vidas, envueltas en diversos costales, según lo que han indicado cuerpos de socorro. Cabe mencionar que de esto aún no se tiene ningún detalle, ya que esas personas no han sido identificadas. Esto sucedió a eso de las dos de la madrugada, sin embargo, minutos más tarde de la localización, se hizo presente en este punto el Ministerio Público para recabar cualquier tipo de evidencia y de esta forma verificar de qué persona se puede tratar, si es alguna persona de este sector o alguien que ya tenía una alerta de desaparición. Sin embargo, hasta este caso no se sabe si las personas envueltas en plástico se tratan de dos hombres, específicamente según esa es la información que se tiene hasta este momento. Sin embargo, acá como ya les mencionaba, la información continúa en desarrollo, ya que el ente estaba en este lugar desde esa hora de la madrugada y ya la Policía Nacional Civil que está presente en este lugar hizo el traslado de estos dos cuerpos a la morgue del Inasif para que de esta forma ellos también ya puedan dar con una identificación, ya sea por algún tipo de sangre que haya en estos cuerpos o cualquier tejido que pueda dar con el paradero de las personas que realizaron prácticamente estos asesinatos. Al momento está la información que nosotros le tenemos desde este punto específicamente y ya como les mencionaba, esto continúa en desarrollo, así que nosotros le vamos a tener más detalles adelante en el transcurso de esta emisión. Con estos datos yo retorno al set principal. Muy bien, gracias Magalía Alvarado por estos detalles. Observe usted realmente lo que está pasando en menos de 24 horas. Esto hay que resaltarlo, en menos de 24 horas, dos jóvenes son acribillados a balazos en la colonia de Nimajuyú en una actividad deportiva ayer domingo. Posteriormente traerán a dos personas más en estado delicado, graves, al hospital, a la emergencia del hospital Roosevelt. Horas después surge esto, abandonan dos cadáveres en esta colonia, Justo Rufino Barrios, lo cual da como resultado cuatro asesinatos en menos de 24 horas en estos dos sectores de Villanueva. Hablamos de que después del estado de prevención, 24 horas después, surgen de nuevo los enfrentamientos, los ataques armados por parte de grupos criminales que operan en...